Flores de un solo día Rosas ya marchitadas en un rosal Tanto como te quise y me despreciaste Solo me diste un beso por compasión Tantas promesas vanas que me juraste Son las que están matando a mi corazón Solo por tu desprecio me eché a los vicios Porque ando loco y triste por tu pasión Eres la mala hierba que envenenaste Con el sumo del engaño a mi corazón Eres la mala hierba que envenenaste Con el sumo del engaño a mi corazón Solo por tu desprecio me eché a los vicios Porque ando loco y triste por tu pasión Eres la mala hierba que envenenaste Con el sumo del engaño a mi corazón Eres la mala hierba que envenenaste Con el sumo del engaño a mi corazón Con el sumo del engaño a mi corazón Con el sumo del engaño a mi corazón Con el sumo del engaño a mi corazón